Bueno, como siempre, Canal 6, Entre Ríos, a través de esto que se llama Fernando Juc Reportajes, buscamos charlar con la gente que está en los sectores, y bueno, últimamente casi todos sectores que están en cuarentena o semi-cuarentena, algunos ya afuera de la cuarentena trabajando normalmente, pero hay otros, muchos, muchos otros cuyas actividades están cercionadas de alguna manera y están buscando la forma en cómo poder seguir, y bueno, una de esas formas es la virtualidad, a través de las redes sociales, a través de distintas formas de poder trascender y seguir trabajando y seguir aprendiendo, etc. Estamos haciéndonos famosos como virtualistas en tantas cosas que ni pensábamos hace un tiempo atrás que se podría llegar a hacer, ahora se está haciendo, y dentro de esas actividades virtuales está la danza. Cuánta gente hay en Crespo y en toda la provincia que bailan, algún tipo de baile, algún tipo de danza, y que hoy no lo pueden hacer porque no se pueden reunir, está prohibido, todavía no está permitido, o semi-permitido, vamos a averiguar un poquito. Estamos con Oscar Zaragoza. ¿Está permitido o no está permitido juntarse a algunos a bailar? Está permitido, pero manteniendo un protocolo y teniendo en cuenta los espacios y la cantidad de alumnos, en el caso de las academias, que pueden llegar a participar, o en el caso de las parejas, si son convivientes, pueden hacerlo. ¿Cuánto es el grupo mínimo o máximo que se puede juntar, no mínimo, máximo, para que puedan ir a un lugar para practicar baile? Así como en las familias se puede juntar, queso, 10 o 15 personas, o en grupos, ¿no es cierto? Creo que la misma cantidad que con los gimnasios, entre 5 y 10 personas son las que pueden participar, siempre dependiendo del espacio que tengan para la práctica. Oscar Zaragoza, ¿estás en la Municipalidad con el cargo de...? Estoy en la Coordinación Artística, que veníamos de la gestión anterior con Darío Schneider, y bueno, estamos ahí trabajando también, y también de alguna forma organizando algunas actividades virtuales. Virtual, todo virtual ahora, ¿no? Todo virtual, sí. Bueno, estás junto con tu hijo, Franco Zaragoza, bailarín y profesor de folclore, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo vas, Fernando? Bien, bien. Bueno, ¿virtual, todo virtual? Sí, todo virtual, los certámenes, si bien... Pero en tu casa tenés que seguir practicando para no perder el ritmo. Sí, eso, justamente, por suerte acá en la ciudad tenemos habilitados los espacios de danza. ¿Ah, sí? Así que podemos dar clases, yo que doy clases de malambo, bueno, avianca... ¿Vos seguiste? ¿Cuánto tiempo tuviste parado? Y parado estuvimos como un mes y medio, dos meses. Y después de un mes y medio... Y sí, después se empezaron a habilitar los espacios, así como ahora también ya se habilitaron los gimnasios. ¿Con barbijos, sin barbijos? Siguiendo todo un protocolo, sí, con barbijos, desinfección, respetando la distancia social, la cantidad de personas que pueden estar en el salón. ¿Y cuándo hacen los certámenes? Sin barbijos, ¿no? Sí, eso sí, sí, lo que es certámenes. Ya me van a contar cómo hacen, ya me van a dar algunos detalles, me quiero ir acá sabiendo todos los detalles de cómo se hace en los bailes y en los certámenes, ¿no es cierto? Para ello también hemos invitado a Milena Beis, bailarina y profesora de danzas contemporáneas. ¿Cómo te va? Sal Fernando. Beis, te pega bien el apellido, ¿eh? Sos bien blanquita. Le hago honor. Bueno, ¿profesora? Sí, profesora de danza contemporánea, profesora recibida terciaria y de academia también de danzas clásicas y españolas. Bueno, me vas a contar algunos detalles también, muy lindos sobre cómo hacen virtualmente, la verdad que no me lo imagino, pero bueno, le vas a contar. Bianca Sena, bailarina. ¿Cómo te va, Bianca? Bien. ¿Del 1 al 10, cómo andás? 10. ¿Un 10? Así, me gustó. Algunos por ahí te dicen un 8, 9, entonces hay que preguntar, ¿y qué te pasa? Ya empezás a contar. ¿Vos sos muy conversadora o no? No. No. ¿Vos sos bien del sí o del no, no es cierto? Sí. Bueno, ¿vas a contar muchas cosas hoy? ¿Eh? Ahí está, Bianca, con uno de los, digamos, de los protectores que usan en la academia. A ver, mostrame, ponételo, a ver, ponételo. Ponételo, Bianca. Tengo el costumbre. No importa, así, un poquito nomás para ver. Así hacen. ¿Con eso bailan? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, algo más a contar hoy, ¿eh? ¿No? ¿Sí, no? ¿Algo más a contar, sí? Sí. Listo. Bueno, y después te mandan Benjamín. Benjamín. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo andás? Bien. Bueno. ¿Del 1 al 10, cómo andás? Eh, yo siempre ando 8, porque siempre se puede estar mejor. Ajá, mirá. Así que. Tomá. Pero no tengo tiempo para que me pronuncie esto, porque no estamos en el 10. Pero bueno, otra vez me vas a contar, ¿eh? Bueno, arrancamos. Bueno, Oscar, contame. ¿Vos bailás? Eh, muy entre casas. Pero bailé. Ajá. Eh, sí, de hecho hice el profesorado de danzas folclóricas hasta el último año. Era abanderado. Ah, abanderado. Era abanderado del Instituto de Arte Folclórico en la Academia de Diana Zapata. Y de Diana Miller, perdón, la mamá es Zapata, de Diana Miller. Y este, que fuera después profesora también del Grupo Coreográfico Edelweiss. Ajá. Y tuve problemas en los tobillos un mes antes del examen final. Opa. Y no lo pude, no lo pude hacer. Ah, mirá. En realidad lo podría haber hecho, yo decidí no hacerlo al examen final porque me parecía que no correspondía no presentarse bien. Y bueno, después por un buen tiempo dejé de bailar. Intenté hace un par de años retomar como para tener el título y la verdad que es bastante complicado. Pero conducís. Pero conduzco, sí, hace 22 años que estoy conduciendo distintos certámenes de danzas especialmente, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, que es donde más estoy trabajando. Y sí, se extraña los certámenes. Uno por ahí los ve, pero se extraña, digamos, lo que es el certámen en sí, con una plaza repleta de gente o con un salón repleto de gente y las hinchadas de cada grupo. ¿Volverá algún día eso? Y yo deseo de corazón que sí, pero no creo que antes del 2022, no creo. Mirá vos, qué pena, ¿no? Che, ¿ustedes lo han visto bailar entre casas a papá? Sí. ¿Sí? Es que está en... ¿Compite con ustedes o lo dan vuelta a ustedes? Sí, no sé, tiene... Tiene sus cosas. Tiene sus cosas, claro, sí. Lo que pasa es que ellos ya están mejor físicamente, digamos que sí. Claro. Bueno, contame, entonces, ¿cómo eso de certámenes virtuales? Eso no me lo imagino. O sea, me imagino muchas cosas, ¿viste? Pero un certámen virtual de competencia sin estar presente, es raro eso, ¿no? Es raro, yo creo que al principio también había un montón de dudas, tanto para los bailarines como para el jurado y para quienes lo vivimos de alguna manera como público, ¿no? Pero, bueno, se está dando, se están dando muchos certámenes de este tipo. En Santiago del Estero se dio una obra, ¿no? En Santiago del Estero, ha habido en Córdoba, también... Hay Benjamín, ¿no? Hay... En La Rioja hubo uno que compitió Franco. Ajá. ¿Vos competiste uno en Santiago del Estero? En Santiago del Estero y en Córdoba. ¿Y no estabas acá en Crespo? Ajá, acá en Crespo. ¿En qué lugar? Y mostramos distintos paisajes de la ciudad. Ajá. ¿Pero vos bailabas? Sí. ¿Y? ¿Uno le hicieron en la estación? Ajá, en la estación, después en frente del pórtico. Ajá. Y después... Ah, y al lado de la torre de la fría. Son tantos bailes que ya... Frente a la fría. Y te acordás ya, vos. Frente a la fría. Frente a la fría. Sí. Mirá vos. ¿Y cómo saliste? Creo que bien. Así bien. ¿Pero el resultado cuál fue? El resultado y primero en los dos certámenes. ¡Epa! Así que, bastante bien. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo te mandan el... ¿Te mandan un premio virtual también así? Te dicen, mira, ganaste esto, pero no te lo podemos mandar o te mandan algo. Había, en los dos certámenes hubo de premio por pareja mil pesos. ¿Virtuales o reales? Real. Real, reales. ¿Qué vas a hacer con tanta plata? No sé todavía qué estoy pensando. Lo reparten con la compañera y, este... Y sí, bueno, ahí, por ejemplo, se puede ver que cada uno va mostrando un poco los lugares, ¿no? Tratando de armar su propia escenografía, si se quiere, para lo que se quiere mostrar con la danza. ¿Cuántas personas en cada certamen se presentan? ¿Cuántas parejas? Por ahí depende del certamen. En un certamen que tuvimos hace poco, había en parejas tradicionales mayores, porque se dividen por categoría. Por ejemplo, Benjamín y Bianca están en categoría menor. Pero Milena y yo, digamos, ya estamos en las categorías mayores. Eran 60 parejas. ¿60 parejas? Porque, ¿qué pasa? Al ser virtual, por más que el certamen sea acá en Entre Ríos, alguien de Tierra del Fuego que no suele venir, lo manda online y es mucho más fácil, digamos. Entonces, mucho más la cantidad de participantes que hay en los certámenes virtuales ahora. Claro, claro, claro. Si, Franco, y vos, contame rápidamente tu historia. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tenés ahora? Yo tengo 25. ¿25? 25 años. Bailo de los 5 años. Comencé a bailar en el IMEFA. Empecé a bailar en IMEFA. Después bailé en Viale con el profesor Colo Lescano. Bueno, bailé en Nogoyá. También en diferentes lugares que me invitaban. Yo siempre me sumaba y bailaba. Bailé en Paraná también, en una compañía. Y, bueno, después bailé también en Identidad de mi Tierra, que estaba acá en Crespo. Y, nada, siempre me fui perfeccionando y lleno de los certámenes, hasta que ahora empecé a bailar de manera independiente con mi compañera, Leonela Ferreira, que es una chica que es de La Paz, pero que vive en Paraná ella. ¿Entra un poco hace largo, lejos? Sí, nos conocimos por un amigo en común, nos conocimos. Yo estaba bailando con otra chica de Paraná y yo me quedé sin compañera, digamos, por un tiempito. Y, bueno, la conocí a Leonela y nos conocimos y pegamos buena onda. Ajá. ¿Y cómo haces? ¿Tienes que viajar ella? ¿Viajabas vos? Sí, sí, viaja ella, yo viajo, yo generalmente, claro, viajaba a ella, digamos, y ensayábamos. ¿Y ahora este año ya? Sí, sí, nos hemos juntado a poder ensayar o a grabar algunas cosas que hemos tenido que grabar para presentar, así que sí. ¿Y vos ya sos profesor o está bien? Yo ahora estoy terminando la tecnicatura en danza en la Escuela de Música de Paraná. Este año, si Dios quiere, la finalizo, digamos. ¿Hay muchos chicos que estudian esto? Sí, sí, hay muchos chicos estudiando IDAF, más que nada acá en la zona. El IDAF, donde estudiaba yo, en el Instituto de Arte Folclórico, que es un instituto nacional que fue creado por Juan de los Santos Amori, que tiene escuelas en distintos lugares del país. ¿Miremos? Y, bueno, también es una carrera de siete años. ¿Siete años? ¿Más que una carrera universitaria? Y posiblemente sí. Es una carrera terciaria, digamos. Qué barba, qué muy bien, muy bien. Milena Beis, bailarina y profesora de danza contemporánea. ¿Qué es contemporánea? Danza es muy difícil de explicar. Ah, bueno, nos tomamos un par de... Es más fácil de mostrarlo. O de hacerlo. No, es una técnica de danza, es como mezcla un poquito de todo, un poco de técnica de ballet. De técnicas... Es lo que estamos viendo detrás tuyo. ¿Qué es eso? No, eso es danza folclórica. Folclórica. Tradicional. Pero lo contemporáneo... ¿Reggaetón? Mezcla distintos estilos. ¿Reggaetón? No, tampoco. Tampoco. ¿No la pegó? Claro, jazz, ballet... ¿Jazz? ¿Vos bailás jazz? No, pero... O sea, mezcla un poquito de todo. Tenemos cuestiones del jazz, cuestiones del ballet, algunas cosas. Se pueden tomar cuestiones folclóricas. O sea, la danza contemporánea abarca muchísimo. Se puede bailar casi cualquier música. Si un redetón se podría llegar a ser contemporáneo. ¿Reggaetón? No. ¿Qué bailás? Danza contemporánea y también hago danzas folclóricas, danzas estilizadas con mi pareja. Tradicional y estilizado. ¿El buggy buggy? Muy viejo eso, ¿no? De la época mía. 50 y tanto, ¿no? 50 y 60, 65. No, esas cosas no. No. ¿Y qué es lo más movido que bailás? Contemporáneo, pues. Yo no soy muy del bolichero. La danza contemporánea, digamos, es como algo actual, justamente por ser contemporánea, y donde se encuentran ritmos de la música latina, por ejemplo, con pasos de, como ya se decía, de jazz o de lo que es clásico, con distintas técnicas, ¿no? Y bueno, eso se... ¿Vos me irás contemporáneo? No, no, no. ¿Vos? No me da el cuerpo. Tengo clases con Milena, que eso me faltó decir que, o sea, ahora también estoy tomando clases de danza contemporánea con Milena. Ah, ¿sí? Y dando clases de 25. ¿25? ¿Y sos profesor de cuándo? ¿Desde cuántos años? Me recibí hace dos años. Dos años. El profesorado de danza contemporánea en Santa Fe, en el Liceo Municipal. ¿También siete años? No, esos fueron cinco. ¿Cinco? No, más tiene una carrera corta, eso corta. Cinco que me fui a Santa Fe, pero cuando era chica estuve acá en dos academias de danzas clásicas españolas y ahí sí estuve, hice los nueve años. ¿Quién está fuera de este ambiente? Ni se imagina que hay tanta especialización, ¿no? Sí, sí, son muchos años de formación para lo que sea que se quiera enseñar o bailar. ¿Soltera, casada? De novio. ¿De novia? Sí. Bueno, ¿y bailás con tu novio? Bailo con mi novio, sí. ¿Y qué tal baila de tu novio? Y habría que preguntar. ¿Le enseñaste algún pasito? Y él toma clases también, hace danza contemporánea. Es compañero mío de danza. No, queda todo en familia. Más o menos. Muy bien. Sí, bailamos, coincidimos también con Franco en Identidad de mi Tierra. Yo retomé folclore hace cuatro o cinco años más o menos. Y en el ballet de Paraná con el Colo Lescano. Y bueno, después empezamos a bailar juntos con Emiliano, que es mi pareja. Y empezamos a competir y a abrirnos un poquito con nuestro camino. ¿Y a cuánto años empezaste? ¿Con qué? A bailar. Y a los cuatro en Inglaterra. ¿A los cuatro años? ¿Naciste bailando? Más o menos. Ya, me imagino, tu mamá habrá dicho, esta chica va a salir una bailarina. Le pega unas patadas, va. Mi mamá me hizo bailarina. ¿Tu mamá te hizo? ¿Por qué? ¿Ella es bailarina? No, no, no. Pero me decía que ponía música clásica cuando estaba embarazada para que... ¿Para qué? Para que se bailen. No, sí. A los cuatro años empecé en Inmefa con folclore. Y como a los ocho más o menos empecé danza clásica. Y bueno, de ahí en Mase y con eso retomé de... ¿Certámenes ganaste muchos? No. No he hecho, o sea, con mi especialidad, contemporáneo, clásico, no he hecho certámenes yo. Me dediqué más a formarme como profesora. Profesora. Sí, estoy preparando ahora chicos. Por ejemplo, Bianca se va a presentar ahora en un certamen con ballet. Y bueno, hay otras chicas que se están preparando en danza contemporánea. Certámenes virtuales, obviamente. Claro. Pero no, lo mío es más. Por ejemplo, una persona como vos que se forma, ¿cuántas horas por día está en movimiento? Todo el día. Todo el día. Yo particularmente ahora estoy de toda la mañana y desde las dos de la tarde hasta las nueve, diez de la noche, casi siempre. Dando clases o tomando clases o ensayando, espacios que quedan se usan para... Un alumno cualquiera, ¿cuánto tiempo tiene que dedicarse para hacer un buen bailarín? ¿Depende del tipo de baile? Y sí, depende un poco de eso y depende también a qué se quiera dedicar y qué es lo que quiera. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? Por si yo me dedico a bailar, aprendí a bailar porque soy medio patadura, ¿viste? Si yo quisiera empezar a bailar, ¿qué es lo más fácil? ¿Vieron estas películas? Me han dicho que es muy bueno en el rock and roll, Fernando. Me han dicho, no sé. ¿Te han dicho? Me han dicho, me han dicho. Yo personalmente creo que lo más fácil es lo que a uno le gusta. Porque si yo le digo que, no sé, danza folclórica es más fácil pero no le gusta, no lo va a poder aprender. Y si le gusta, no sé, el ballet, así sea que nunca bailó en su vida, si uno le pone pasión y ganas y demás, es eso lo que... ¿Viste esa película de ese famoso, escanoso este que es grande y ya se aprende a bailar? ¿Cómo se llama la película esta? No. No, Fernando. Yo, sacándome de Luis Andrini, no, 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 hasta ahí. Y alguna de Carlitos Balá. Pero ya me voy a recordar el nombre que va a una escuela de baile y aprende a bailar, ya de grande. Ya me voy a recordar, muy linda película, muy bonita. No, no la conozco. Ya era un hombre ya profesional, no sé si era médico o una cosa así. Y por hoy en día se dio cuenta que su vocación era bailar y se presentó en un certamen. Así que bueno, entonces volviendo, oh, virtualmente, ¿cómo se baila? ¿Cómo le enseñás a ella a bailar virtualmente? ¿Te van a enfocar de acá? Porque es todo por video, ¿no es cierto? Todo por video. ¿Así como se está viendo ahora? Sí, sí, sí. Es una sola cámara. Sí, es una sola cámara. Ah, no permito. No se puede editar. ¿No puede a tres o cuatro cámaras? No, no, no. Ah, ahí está la cosa, ahí está la cosa. O sea, no le puede ganar por el lado de la tecnología. De la edición. Mirá vos. Porque para tratar de hacerlo lo más... Parecido posible a un escenario. Lo más parecido posible a un escenario, tal cual es. Claro, claro, está muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Ajá, entonces. Y bueno, hay algunas chicas que nosotros en el estudio estamos dando clases presenciales, ya estamos ahí, es un poquito más fácil, pero bueno, hay chicas que todavía están tomando clases virtual y en ese caso estamos con cámaras grabando, con ahí tratando de verlas a ellas y a las otras y tratando de corregir en la medida que se puede. Es un poquito más lento el trabajo, pero bueno, se puede igual y bueno. Una vez que terminemos se grabará y veremos qué pasa. Bueno. A ver, a ver, Bianca Sena, bailarina. Qué título, ¿eh? Bailarina, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y empezaste a los cuántos años? Folclore empecé a los dos. ¿A los dos años? Malamo empecé a los ocho y Clásico a los nueve. ¿A los nueve? ¿Y has estado en varios certámenes? Sí. ¿Y? ¿Alguna medallita ahí en la pared? Sí. ¿Qué se gana? ¿Medallas, copas? ¿Qué se gana? Bueno, algunos certámenes ahora normalmente son trofeos. Trofeos. Normalmente son trofeos o medallas también. Eso con los certámenes presenciales. Ahora lo que están haciendo es premios en dinero. En dinero. En dinero en efectivo. O depende siempre el que sale primero, ¿no? Después está el certificado, digamos, de haber obtenido un premio. En el caso de Bianca, en Santiago del Estero salió... En Santiago del Estero salió tercera. Tercera en Malambo. Mirá. Compitiendo con nenas de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán. La verdad que un logro tremendo el de Bianca. Competiste con medio país. Un premio, uno de los tres grandes premios. Exacto. Qué bueno. Bueno, ¿y? ¿Fue en plata? ¿Dinero? ¿Eh? ¿Fue en dinero? No, no. El primer premio generalmente se le da algo en efectivo. Lo que sí es que... Lo que se da mucho en los certámenes es que se hace una clasificación y una final. Como es de forma online y se hace todo más rápido, que se inscriben más participantes y demás, también se hace clasificación y final. Entonces, por ejemplo, vos presentás una danza, bailás, clasificás y clasifican 10 parejas a la final, 10 malambistas o en el rubro que se presente. Y en la final vos volvés a presentar otra danza. Mirá. Y ahí se eligen los ganadores. Bueno, bueno. Muy bien. Pero antes, cuando era real, siempre alguno se lleva algo, ¿no? ¿Cierto? Sí, no, no, sí. Trofeos siempre hay. Trofeos primero, segundo y tercero. Ahora no. Y un certificado para la mención. Ahora no. Solamente certificado. Claro. Bueno, muy bien. Contame algo de tu vida. No sé. Te gusta mucho. ¿Cuántas horas por día te dedicas? Una hora, ahora. ¿Una hora, ahora? Ajá. ¿Y a qué curso vas? ¿Qué grado vas? En el colegio. En la escuela. Ah, tercer grado. Terce grado. Ajá. ¿Y en tu curso hay otros que bailan también? No. ¿Y vos solo bailarín en el curso? Sí. Ajá. Claro, ella va a la escuela, a la escuela rural de... Juana Sordul. Ajá. ¿A dónde? En la aldea San Rafael. San Rafael. ¿Vivís ahí? No. A Gansgrespo vivos yo. Ah, ¿pero vas a la escuela allá? Sí. Mirá vos, che. Y Bianca también fue finalista, ¿no? De... También. En una parejita de baile. Claro, ella baila ahora como es de forma... Porque ella baila en María Luisa, en el ballet El Remanso. Y su hermano, Tiago, también baila. Ajá. Y ahora por cuestiones de que no se pueden ensayar... Sí, sí, sí. Por todo esto de la pandemia, ella baila con su hermano, bailan junto y se presentan en certámenes online. Y al último, en Santiago del Estero era así, se presentó y pasaron a la final también con su hermano bailando. Ah, mirá. Bailando. ¿A Malambo también? ¿Eh? ¿Malambo también? Sí. Malambo también va a ser la final. Sí, mirá qué bien. ¿Y cuánto tiempo lleva? Si yo quiero aprender a bailar Malambo. Un año y medio. ¿Un año y medio? Ajá. Voy a probar, ¿qué te parece? Sí. Ajá. ¿Aprenderé un año y medio? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué te parece? Cuestión de probarnos. Conociéndolo, Fernando, como lo conozco, yo estoy seguro que sí. En un año aprende. En un año. ¿Correr medio a la...? No, no, seguro, seguro. Vamos a probar, vamos a probar. Me imagino llegando acá y que esté zapateado, pero bueno. Pero sí. No, vos sabés que... Después te voy a mostrar cómo zapateo yo, ¿eh? El piso está bueno. El piso está bueno. Es buen piso este, así que... Vos sabés que recuerdo cuando iba a la primaria, fui a un curso de Malambo. En Villa María, Córdoba. Y aprendí algo, vamos a probar después de que terminemos acá. Un contrapunto. ¿Qué tal más la veo yo, eh? Te mandás un contrapunto ahí con Fernando. Bueno, nos tenemos también acá a Benjamín. Benjamín, ¿qué es más chico tuyo? Es el más chico. Mirá vos, Benjamín. Igual que en la Biblia, más chiquito se llama Benjamín. Exacto. ¿Y te tratan como Benjamín? ¿Te miman como Benjamín? Sí. Ah, sí, mirá vos. Sí, en lo que se puede, sí. En lo que se puede. Y liga siempre, regalos liga por todos lados siempre, así que sí. Ah, sí, más chico. Más chiquita, ¿qué? Más chiquita, siempre más chiquito, más mimado, ¿no? Bueno, contame, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, no sé si es mi especialidad, pero... ¿Estás probando? Sí. Sí, en lo que mejor me va, se podría decir porque es donde más competencias voy, es en la danza, en el folclore, en la danza, pero también hago malambo con tres amigos que nos llamamos los gallitos, que hemos ido a la borde, así que bastante bien en las dos cosas. Mirá vos, ¿y cuántos tipos malambos distintos hay? Bueno, acá en Argentina hay dos, el sureño y el norteño, que es el que nosotros hacemos. ¿Ustedes hacen el norteño? Sí, nosotros hacemos el norteño. Eso que cuando uno ve por televisión hay 25 personas malambiando, ¿se dice? Sí, conjunto de malambos. Todo conjunto y todo enérgico y todo preciso, ¿no? Qué fabuloso eso, ¿no? Es tremendo y hay que... el trabajo... Franco participa justamente de un grupo, no de tantos integrantes, pero sí participa de un conjunto de malambos. Sí, de un grupo de Paraná, de la compañía Entrerriana de Malambo, del profesor Nicolás Ellenberg. Sí, yo soy profe de Malambo de Benja y profe de Malambo de Bianca también. Sí, es una preparación por ahí un poco distinta de lo que es la danza. Vos necesitás una, además de la preparación de ensayo y demás, una preparación física. Física, claro. Sí, necesita. ¿Hace pesa que hace correr? Por ahí, las horas de ensayo no son las mismas, el cansancio físico, el desgaste físico no es el mismo. Si bien para todas las danzas se necesita, bueno, de eso te puedo hablar un poco más, Milena, una preparación física, el malambo tiene un desgaste físico impresionante. Así que es un plus que tienen algunas danzas. Muy bien, muy bien. Acá leo que en noviembre del año pasado la enseñanza de folclores de las escuelas públicas y privadas se convirtió en ley. Sí, gracias a Dios, sí. Mirá vos, che, qué bárbaro. Sí, lo que sí es un avance importantísimo, fundamentalmente, Fernando, para que nuestros chicos comiencen a conocer lo que tiene que ver con lo nacional. ¿Va a ser obligatorio eso? Sí. ¿En qué entorno? En todas las materias. Por ejemplo, el profesor... ¿En todos los años? Sí, pero en todas las materias. El profesor no es que va a haber un profesor de folclore específicamente trabajando en una escuela, sino que el profesor de historia va a tener que incluir dentro de lo que es su currícula el folclore y hablar de cosas relacionadas más con el gaucho, con la tradición, en el caso de geografía, hablar de cosas que tienen que ver, digamos, de eso. Y obviamente con música, ¿no? Música fundamental. Pero eso, eso, mira, tenemos que haber empezado a hablar por ahí, porque eso es un antiguo después, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ojalá se pueda implementar, todavía no se ha implementado. No se ha implementado, porque justamente por la pandemia, ¿no es cierto? Pero es un avance importantísimo, Fernando. Oscar, Preconquín es famoso acá en Crespo, porque no todos los lugares tienen el Preconquín, y acá en Crespo lo tenemos hace cuántos años? Y ahora veníamos ya para el... ¿Cuarto o quinto? ¿Cuarto Preconquín? ¿Cuarto Preconquín? Sí, lamentablemente no va a haber, suponemos que no. Nosotros tuvimos también de manera virtual... ¿Por qué no hacían un Preconquín con barbijo? Una asamblea, claro. ¿No se puede? No se puede. Una asamblea tuvimos con la gente de Cosquín, virtual, y bueno, estuvimos charlando, ellos estaban como deseosos de que se pudiera hacer. Nosotros, todas las sedes considerábamos que iba a ser muy difícil, y de hecho se está acercando la fecha ya de que deberían estar comenzando las distintas sedes, y es cuando peor nos está tratando la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y Cosquín mismo está con casi 100 casos de COVID. Qué lindo, me acuerdo cuando practicaban acá en el castillo, qué lindo que era, ¿no? En el castillo pudimos hacerlo, sí, la gente se fue muy conforme, lo mismo que acá en el anfiteatro del lago. Por lo que es el lugar, la gente se fue muy contenta, muy conforme. Para nosotros era una experiencia muy linda, porque era una manera de estar con los músicos y con los bailarines y acompañarlos, vivir esa experiencia, de esa emoción del artista, porque es el lugar donde todo quiere llegar. Claro, es el Oscar del... Exactamente, es como llegar a ese lugar, digamos, el actor o el director de cine, ¿no? Milena, ¿querés agregar algo? Estamos terminando, cerrando ya. ¿Querés agregar algo? En relación a... Ah, todo lo que hemos hablado, si vos querés mandar un saludo a tu novio, no sé. Hacé lo que quieras, a ver. No, bueno, nada, decirles que esto que hablamos, si bien por ahí es raro, esto de los certamenes virtuales y la danza y demás, que está buenísimo, que se animen. Nosotros por ahí nos manejamos un poco, porque bueno, yo también soy alumna de Franco y bueno, estamos más o menos, trabajamos parecido, pero bueno, hay mucha gente, muchos chicos que están por ahí bailando y por ahí buscar esas oportunidades está bueno, son experiencias distintas que se van a dar ahora y cuando se termine la pandemia volveremos, si Dios quiere, a lo presencial y creo que no se va a volver a dar, así que es una oportunidad de experimentar algo distinto. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bianca, ¿querés comentar algo? No. No, ya estamos, ya está listo, ya... Bueno, la próxima vez. Un saludo, algo. Un saludo, nada. No. Primo, tu hermano, ¿tenés hermanos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Tres hermanos. ¿Cómo se llaman? Tiago, Bautista y Matías. Bueno, mandale un saludo. Bueno, está bien. Bueno, Benjamin. Bueno, un saludo a Angelena, mi compañera de baile que no pudo venir hoy. Ajá. Y bueno, y a la mamá que también estuvo ayudando al Franco con el tema de las coreografías, la vestimenta. Y bueno, que sepan que yo personalmente estoy muy agradecida con él, con Araceli, porque nos ayudó muchísimo. Estás bien aprendido. Y con Ángel por aguantarme los ensayos. Muy bien, muy bien. Tenés buen maestro, güey. Bueno. Sí, lo mismo que Milena, que se anime la gente por ahí a participar. Hay mucha gente por cuestiones, así como decías vos, que si podría aprender. Claro, no hay edad para aprender a hacer lo que a uno le gusta. Así que por ahí, en esta época de pandemia, que por diferentes motivos, por ahí tenemos un retito libre. Estas disciplinas, hay un montón de disciplinas que se están en cuanto a la danza, que se están haciendo en la ciudad y que lo hace gente preparada. Y que se animen, que se animen a hacerlo. Muy bien. Que nunca es tarde. Muy bien, muy bien. Oscar, cerramos la nota. Yo creo que es importante el tema de los certámenes, Fernando, porque le da otra visión a los chicos que bailan. Que no tienen que tener miedo a la participación. Sí deben tener en cuenta, muchas veces, ver el jurado y esperar o pedir la devolución. El crecimiento de los chicos en la ciudad a partir de la participación en los certámenes y encontrarse con profesores nacionales realmente hace que hayan aprendido mucho, que revean, que agarren de vuelta libros, que empiecen a estudiar, que empiecen a investigar. Y eso los enriquece muchísimo, no solo como artistas, sino también como docentes, que es la función en el caso de Milena o en el caso de Franco. Eso les sirve muchísimo para ir aprendiendo, saber si la vestimenta está bien o está mal, si están bailando una danza de entre ríos, no pueden estar con un poncho salteño, por dar un ejemplo. Hay muchos detalles. Entonces, hay muchas cosas que participando de este tipo de cosas se van aprendiendo y que es importante. Gracias a Dios, en Crespo Despacio se van animando los chicos a participar con distintos resultados, pero que es importante. Y ojalá quiera Dios que se pueda volver, porque lamentablemente están participando solamente parejas, no pueden hacerlo ni conjuntos. ¿Cuántas personas hay bailando en Crespo? Uh, la verdad que debe haber alrededor de 100, 100 y algo de bailarines de folclore, más todo lo demás que hay de... Tengamos en cuenta que está la gente de la agrupación a su amistad, lo que es los chicos de IMEFA también con las distintas categorías. En el caso de Bianca hay otros chicos más que están bailando fuera de la ciudad. Hay muchísimos chicos bailando folclore. Muy bien. Gracias chicos por la visita. Por favor. Hasta pronto. Suerte. Y bueno, todo depende de la pandemia, las cuarentenas y todo esto que los tiene a ustedes un poco en un estado distinto de... Esperamos verte en una próxima competencia como representante del Malambo de Crespo. De Malambo Mayores. Malambo, sí, sí. Malambo Mayores. Bueno, muchas gracias. Vamos a probar. Hasta pronto. Gracias.